Somos el grupo 7 conformado por Margarita Cristancho, Nodín Fuentes y Laura López y quienes hablan Jorge Lazo, nuestra tutora Patricia Cicuente. A continuación realizaremos la presentación de la actividad 7.1 de la investigación y análisis del desarrollo de la dimensión afectiva del tema relación de orden en los números racionales implementada en el colegio Pablo Neruda a estudiantes de grado séptimo. La presentación se vive en dos apartados. El primero corresponde a la descripción y evaluación de la implementación y el segundo análisis de la dimensión afectiva. Cada apartado está vivo en dos apartados. Para el primer apartado tenemos la descripción de la unidad didáctica. La sección 1, 2, 3 y 4 se trabajó como estaba planeado. Sin embargo, la sección 5 y 7, en algunas secciones de adelante se presentaban algunos cambios. Por ejemplo, en la sección 5 y 7, que se estaba destinado para trabajar con computadores en cada dos estudiantes, debido al mantenimiento que están realizando en la sala informática, se trabajó desde el video BIM. En la sección 6, para trabajar también la segunda parte de la tarea 1.1, cual es el mayor, los estudiantes no hicieron uso del transportador, lo cual, digamos, dificultó en cierta medida la división en partes congruentes del círculo. En la sección 8, se había programado entregar un material concreto, no se pudo entregar, por ende tocó entregar fotocopias frente a la recta numérica. En el mismo sentido, de ahí en adelante, digamos, lo que fue la sección 9, tocó anexar una más para hacer la implementación de la tarea 1.3, que era baldosa para el piso, titulaba baldosa para el piso, y de ahí en adelante, pues, cada una de las secciones tocó irlas corriendo poco a poco, y también, debido a que en la institución se empezó a implementar actividades extracurriculares, entonces, a tal punto que en la sección 14, además de que ya estaba acudida la fecha, tocó anexarle una sección más. En cuanto a la evaluación del diseño, partimos del marco PISA 2012, desde los procesos, y hicimos como una comparación entre el diseño inicial y el diseño implementado. El diseño inicial para el objetivo 1 teníamos como proyectado de que se iba a contribuir en mayor medida al proceso de formular, lo cual se dio en el diseño implementado. Sin embargo, en el objetivo 2 se tenía planeado contribuir en mayor medida al proceso de interpretar, pero en la implementación, el proceso que se fortaleció fue formular, y el que menos se fortaleció fue el de interpretar. También en cuanto a las capacidades matemáticas, se estaba, digamos, en el objetivo 1 se apuntaba a la comunicación, representación y utilización de operaciones, sin embargo, en el diseño implementado, la capacidad que más se fortaleció fue herramientas matemáticas. En el objetivo 2, ya hubo un poco más de coincidencia frente a lo planeado para las capacidades matemáticas, en el diseño inicial, pues se había programado contribuir a la comunicación y al racionamiento, en el diseño implementado, se contribuyó a lo mismo, sin embargo, en el diseño inicial también se quería contribuir a la utilización de operaciones, lo cual en el diseño implementado estuvo con un porcentaje bastante bajo. En cuanto a los estándares básicos de competencia en matemáticas, consideramos que hubo contribución al pensamiento numérico en el ítem numeral donde se utilizan números racionales y sus distintas expresiones, expresiones como fracciones, raciones o decimales para resolver problemas, porque nuestra unidad didáctica estaba como, digamos, estaba destinada o apuntaba a las representaciones o distintas expresiones que presentan los números racionales. Otro de los pensamientos que consideramos que también hubo contribución en el resolver y conforme el problema utilizando propiedades básicas de la teoría de números como en la igualdad, en distintas formas de la desigualdad. Pues, en últimas, ese es el tema central de nuestra unidad didáctica. En cuanto al pensamiento métrico, el sistema de medidas no lo contemplamos en el diseño inicial. Sin embargo, cuando se desarrollaron las tareas, nos dimos cuenta que algunas tareas involucraban factores escalares, en especial lo que se le daba un mapa al estudiante y a partir de ese mapa tenía que llevar las medidas reales de un apartamento. Lo mismo sucede en cuanto al resolver y formular problemas que involucren factores escalares. En cuanto al cálculo de áreas y volúmenes, en el caso de nosotros solo trabajamos la primera parte que es cálculo de áreas a través de la composición y descomposición de figuras que tampoco estaba digamos proyectado en la unidad inicial. En ese mismo sentido, los derechos básicos de aprendizaje apuntamos en cierta medida a describir y utilizar diferentes algoritmos convencionales o no convencionales al realizar operaciones en este caso operaciones de números racionales en sus diferentes representaciones. Entonces, a través de las diferentes representaciones la idea era hacer esas comparaciones de fracciones decimales y pues que lo emplearan para la solución de problemas. En cuanto al contexto académico, digamos que tratamos de relacionar lo que tiene el plan de área frente a cada una de las dimensiones. Entonces, el plan de área en su eje temático lo relacionamos con la dimensión conceptual y pues logramos como sacar dos que eran ordenar números racionales y trabajar números racionales en la recta numérica. En la dimensión cognitiva prácticamente lo manejan allí como la finalidad del aprendizaje lleva la resolución de problemas con números racionales, la ubicación de números racionales en la recta numérica y expresar números decimales a fracciones o viceversa. La dimensión formativa dentro del plan de área pues sugieren unas metodologías lo consideramos que encajaría ahí como por ejemplo actividad por grupos de estudiantes para resolver problemas cotidianos lo cual lo trabajamos en nuestras tareas y la dimensión social dan unas pautas que van a ser evaluadas en este caso unos criterios de evaluación que consisten en en la recta numérica la posición de mayor o menor de un número mayor o menor ya sea racional o entero. En cuanto al contexto institucional y de los estudiantes consideramos que la implementación de la palabra diagnóstica nos permitió identificar y abordar en gran medida las dificultades que el grupo presentaba por la falta del docente por falta del docente del año anterior donde no abordaron algunos temas fundamentales de grado sexto. Así mismo en cuanto a las expectativas afectivas observamos que la de mayor contribución fue la expectativa número tres que consistía en desarrollar habilidades para representar y justificar relaciones de orden en los números racionales y la de menos contribución fue la expectativa número dos que es desarrollar interés por la utilización de propiedades matemáticas para convertir y comparar números racionales. Aquí pues el problema es más que los estudiantes no digamos en cierta medida no identificaban las propiedades. También identificamos algunas fortalezas desde la expectativa de tipo afectivo como las ayudas que se brindaron fueron oportunas en cada una de las tareas los contextos que en su mayoría fueron llamativos para los estudiantes en la equidad. Asimismo algunas debilidades como el tiempo destinado para la realimentación no fue inadecuado el manejo inadecuado de la unidad como referencia ejemplo los estudiantes utilizaban el cuadrado y el triángulo como una misma unidad en cuanto a los aspectos que influyen en la motivación vimos desde el punto de vista del profesor que la tarea pedía conocimientos previos entonces ahí pues el profesor considera que es bastante alta y para los estudiantes fue el saber que se ha dado